¿Qué es el futuro? Quiero recorrer este lugar No hay tiempo, tenemos cosas que hacer Pero dígame de mi futuro, sé bien que seré importante o un famoso cantante de rock Marty, no debes saber nada sobre tu destino Sí, sí, seré rico, ¿verdad? Marty, por favor, quítate la camisa Ponte la chaqueta y los zapatos Tenemos una misión que cumplir ¡Ah, perfecto el cálculo! Son automáticos, ¡qué bien! Esto no me queda Saca los bolsillos del pantalón Los chicos del futuro usan los pantalones hacia afuera Esto en la cabeza ¡Perfecto! Estás idéntico a tu futuro hijo ¿Qué? Ayúdame a poner a Jennifer aquí ¿Qué es lo que haré? Sostén los pies Ya, ¿y ahora qué? En exactos dos minutos irás a la esquina, al Café Ochentas Ah, Café Ochentas Un lugar nostálgico, pero de poca clase Entra y pide una Pepsi Toma 50 Y espera a alguien llamado Griff Sí, Griff Correcto Griff te dirá algo sobre esta noche ¿Lo harás o no lo harás? Dile que no lo harás Diga lo que diga y pase lo que pase Di no, no estás interesado De acuerdo Cuando salgas, vuelve aquí y espérame No digas nada a nadie, Marty No toques nada No hagas nada No te acerques a nadie Y trata de no mirar nada No lo entiendo Creí que esto tenía algo que ver con mis hijos Mira lo que le sucede a tu hijo ¿Mi hijo? Cielo, se parece a mí A solo dos horas del arresto Martin McFly, hijo Fue juzgado y sentenciado a 15 años En la penitenciaría del estado ¿En solo dos horas? La justicia es rápida en el futuro No necesitas abogados Esto es grave Y empeora La semana próxima tu hija Intenta ayudarlo a escapar Y a ella le dan 20 años ¿Qué? ¿Mi hija? Un momento ¿Tengo una hija? ¿No entiendes? Con este evento Se desata una reacción en cadena Que destruye por completo a tu familia Oiga, Doc La fecha Este diario es de mañana Precisamente Yo fui más adelante en el tiempo Para ver qué más pasaría Y todo me llevaba a este evento Lo que haremos hoy Será lograr que este incidente No suceda jamás ¡Se me hace tarde! Espere ¿Ahora dónde va? A interceptar al verdadero Marty Que tú reemplazarás En la esquina El café ochentas El chico se llama Griff Solo di no Ajá ¿Qué haremos con Jennifer? ¿No vamos a dejarla dormir ahí? No importa Estará a salvo Será por pocos minutos Ah, Marty Ten cuidado con este tipo Griff Griff tiene un cortocircuito En sus implantes biónicos Muchos Muchos Pablo Gracias.